En Enterados, nuestro segmento de orientación ciudadana. Y desde el interior y desde su teléfono celular sin costo, 809-200-7777. Y de lo que no habló Alba Nelly fue de la nueva programación de CDN Televisión. Eso más tarde. Ahora estamos en orientación ciudadana con Brígida Sabino, que es la encargada de la unidad central de declaraciones tardías de nacimiento de la Junta Central Electoral. El tema, correcciones de actas del Estado Civil por la vía administrativa. Ese tema se lo puse yo. Vamos a hablar de eso. Entonces, Brígida, muy obediente, está hoy para hablarnos de eso. Buenos días, hermana. Gracias por estar aquí. Buen día, Alba Nelly. Tempranito. Buen día, Wilkin. Gracias a ustedes por dejarme participar en este espacio de tanto interés para la población. Y buen día a todo el pueblo dominicano y al personal de apoyo de este programa. Yo las oigo hablar a ustedes de temas de actas civiles y ese tipo de cosas. Y no sabía que había tantas situaciones distintas. Muy bien. Te tienes que conectar con este tema del registro civil dominicano. Voy a tener que conectarme, sí. Sí, vas a tener que conectarte porque ciertamente en los últimos años ha habido mucho avance en el registro civil dominicano. Pero junto con el avance del registro civil dominicano también salieron los grandes errores de año que guardaba el registro civil dominicano y tenemos que reconocer que en alguna medida esos grandes errores que guardaba el registro civil dominicano se han convertido de momento en trabas para los ciudadanos acceder a sus documentos de identidad. Sin embargo, la Junta Central Electoral en todo momento ha estado pensando y tomando decisiones que garanticen una vía de acceso fácil del ciudadano hacia sus documentos y a sus actos del estado civil. Y hoy vamos a hablar de un tema que le ha abierto una posibilidad y una facilidad a miles de dominicano que sus actas de nacimiento a la hora de la modernización y la automatización se identificaron que tenían grandes errores y que había que corregirlo. Y corregirlo representaba un costo grande para el ciudadano además del costo del tiempo porque debía ser ante una instancia judicial con el apoderamiento de un abogado y sin duda esto se traducía en una gran cantidad de dinero para los ciudadanos y además de la traba por el tiempo de espera de la sentencia que iba a ordenar la rectificación del error que tenía esa acta del estado civil. Sin embargo, la Junta en el 2009, 2008, 2007 fueron años de grandes transformaciones. Recuerden ustedes que la transformación del registro civil, la automatización, inició en el año 2006 y se prolongó en el tiempo. Y hoy podemos hablar de que más del 90% de los actos del estado civil están automatizados y disponibles con mucha facilidad para los ciudadanos a través de las diferentes oficialías. Y en el año 2009 la Junta identificó el gran problema que tenían los ciudadanos dominicanos con el tema de los errores cometidos por los oficiales del estado civil en sus actas de nacimiento. Y tomando en cuenta que ya existía una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que decía que los errores del estado civil no se le podían cargar a los ciudadanos porque no fueron los ciudadanos que cometieron esos errores en los libros, pues la Junta decidió votar una resolución en el año 2009, que es la resolución 2 del 2009, donde ordena de oficio la corrección de las actas de nacimiento por vía administrativa. En este mismo año la Junta dispone la creación de una unidad que se llama la Unidad Administrativa de Corrección de Actas del Estado Civil. ¿Depende de la Dirección de Registro Civil? Depende de la Dirección de Registro Civil. Esta unidad está ubicada en el mismo edificio que está ubicado la Unidad Central de Declaraciones Tardía. Recordemos que este es el edificio de los proyectos especiales de la Junta Central Electoral y la Unidad de Corrección de Datos se constituyó en un proyecto especial para la aplicación de la Resolución 2 y su instructivo. Su instructivo manda la creación, se crea la unidad, y desde el año 2009 la unidad ha venido dando respuesta y servicio en materia de registro y corrección de acta del Estado Civil, de errores de acta del Estado Civil. En principio, la Resolución 9 ordenaba una serie de elementos a corregir que iban desde el número de cédula, un cambio de una letra que hubiese inscrito mal el oficial del Estado Civil, por ejemplo, una C por una S, un número de cédula que faltara o que no estuviera en el acta del ciudadano. Muchas actas de nacimiento tenían, por ejemplo, 12, 13, 14, pero 12, 13, 14 por sí mismas no era una cédula, no tenían el serial a donde correspondía esa cédula y podían ser completados. Y en ese sentido, miles de ciudadanos que tenían temas de estas naturalezas en sus actas de nacimiento pudieron acceder a sus documentos corregidos a menor costo y por una vía mucho más rápida. No debemos dejar de reconocer la importancia también que ha juzgado el hecho de que el Tribunal Superior Electoral, en su hacer diario, tiene el tema de las rectificaciones de actas para aquellos casos que correspondían a filiaciones y otros temas de las actas de nacimiento que no podían corregirse por la vía administrativa, sobre todo aquellas cosas que están íntimamente y estrechamente vinculadas con la filiación de los ciudadanos. ¿Y qué diferencia hay entre rectificación de un acta y corrección de un acta? Mira, la rectificación del acta, que siempre ha sido un proceso judicializado, se resuelve a través de una sentencia de un órgano de competencia judicial. En este caso, la ley le manda esa responsabilidad y se la saca a los tribunales ordinarios y la manda al Tribunal Superior Electoral por allá por el 2011. Y desde ese momento, el Tribunal Superior Electoral la ha asumido corregir todos los temas. Hay una acumulación grande de expedientes en el Tribunal Superior Electoral propio de que este tribunal fue concebido para temas políticos, para temas contenciosos y entonces la parte administrativa que es esta de la que habla Brígida como que no se le ha dado el carácter que necesita el doctor José Manuel Hernández Pedro hablaba muchísimo de eso, la falta de recursos, la falta de gestión desde el Tribunal Superior Electoral para colocar un abogado o un representante en cada una de las oficialías. Eso ha estado rezagado y no se le ha dado esa importancia porque el Tribunal Superior Electoral ha estado concentrado en los temas contenciosos más que en los temas administrativos. Y eso ocurre siempre porque me gusta más hablar de política que de otra cosa. El ciudadano es nadie aquí. Bueno, yo de verdad no te puedo decir del manejo administrativo porque desconozco totalmente el manejo que se lleva a través del Tribunal Superior Electoral con este tema. Más, sí te puedo hablar de lo que maneja la Junta Central Electoral y de aquellas cosas que se pueden resolver y que los ciudadanos pueden resolver a través de una corrección administrativa. Tu acta de nacimiento tiene un nombre abreviado, eso se puede corregir por la vía administrativa. Tu acta de nacimiento, tú eres apellido de la cruz y te pusieron cruz, eso se puede corregir por una corrección administrativa. Entonces, que los ciudadanos sepan que existe un espacio que no conlleva costo ni gasto ni la intervención necesaria de un abogado donde puede ir a corregir errores de esta naturaleza. Y el problema está como tan sencillo o se ve sencillo o simple como el que tu apellido es de la cruz y te pusieron cruz. Eso genera un... Claro, que te genera un problema serio porque tú... Está distorsionada tu filiación porque tus padres no eran cruz, eran de la cruz y en la República Dominicana aparece el apellido cruz solo, pero aparece el apellido de la cruz. Entonces, ¿cómo se distingue una persona del vínculo de filiación cruz del de la cruz? Justamente, porque uno cruz y el otro de las... Tenemos el de los santos. Y los padres también, recordemos... Sí. ¿Quiénes son los declarantes? Tenemos el de los santos también como apellido con conjunción. Tenemos también el de León, pero también existe el León y existe el santo. Pero lo que pasa es que los de León son ricos. Eso es. O sea, este tipo de cosas se pueden corregir por la vía administrativa. Me pasó, me pasó algo y me imagino que le pasa a muchos ciudadanos. Cuando fui a renovar mi pasaporte la última vez, mi cédula no tenía el lugar del lugar de nacimiento como establece el acta y como establecía... Sí, y como establecía el propio pasaporte. Entonces, ¿qué hace la Dirección General de Pasaporte? Te envía a la Junta Central Electoral, hay una en la feria, y es un procedimiento, miren, súper rápido. Sí, y te cambiaron tu cédula. Sí, cambiaron la cédula. Pero ese error, ¿tú siempre tuviste ese error? ¿O fue la última renovación? No, era de la Junta Central Electoral. Es un error que ella no había advertido que estaba en su documento de identidad. Sin embargo, de manera rápida y sin costos adicionales, ella pudo acceder a corregir. Hay personas que están en la feria, mucho cuidado con eso. Usted va directo, miren, me mandó la Dirección de Pasaporte porque no coincide mi lugar de nacimiento con mi acta, porque hay que llevar un acta, y con mi pasaporte. Inmediatamente lo cambia, te imprime en tu cédula inmediatamente y tú vas a la Dirección de Pasaporte y haces tu procedimiento. Yo lo hice, no tiene que ir ante ningún abogado, ningún buscón de esos que están ahí, nada, usted va directo y es un procedimiento expedito que usted lo puede resolver en solo una hora o dos horas. Ya escucho eso y me recuerdo que a mí me ocurrió en el aeropuerto de Nueva York, en el pasaporte, yo tengo mi nombre normal, ¿verdad? Wilkin Amador Rodríguez y en la visa dice igual Wilkin Amador Rodríguez, lo único que es la Q que se parece a la G en la visa está en una G y el oficial entonces se queda mirando y mira las dos cosas y me dice ¿usted es Rodríguez o Rodríguez? Entonces él lo puso en la... Eso te quiere decir que por mínimo que sea el error en un documento que te identifica en un momento terminado te puede crear un problema y una situación. Lo importante, Brida, es que la gente sepa que hay muchos procedimientos como esto de correcciones administrativas que son gratuitas y como tú dices no hay que buscar un abogado ni un buscón. Y no hay que hacer grandes desplazamientos porque la Junta ha dispuesto que estos procesos tú lo puedes depositar a través de las oficinas que están en las comunidades o sea en las provincias y en los municipios que no necesariamente tiene que desplazarte hasta la unidad de corrección de datos por la vía administrativa para depositar un expediente sino que lo puedes depositar desde las juntas electorales que están cercanas a la población. Pero te sigo contando y le sigo contando a los ciudadanos que la Junta siempre pensando en el bienestar de la gente en el año 2019 nos abocamos a revisar una llamada Buenos días Buenos días Me parece una pregunta a la señora ¿Tú sabes que a veces ya se acostumbra a muchas personas a que le nace un niño y ahora ya lo hacen pero hay niños que no fueron declarados y son dominicanos que son hijos de madre yo quiero que me den una orientación sobre un niño que no fue declarado ya por los años o por lo menos entre 8 o 10 años atrás o 15 quizás ¿Y cómo uno puede conseguir eso inmediatamente? ¿Pero son padres dominicanos ambos? Claro que sí porque son muchos nacidos aquí en dominicano padres dominicanos Excelente mire que la Junta ha pensado siempre en los ciudadanos existe la unidad central de declaraciones tardías de nacimiento y en todas las oficialías del país se reciben los servicios de declaraciones tardías de nacimiento en este caso tendría que tener el certificado de nacido vivo del hospital donde haya nacido el joven la cédula de la madre que la deberá acompañar esa solicitud la certificación escolar porque ya es una persona que está en edad escolar una certificación de su iglesia que diga que él no ha aportado acta de nacimiento al igual que la certificación de la escuela que él estudió en ese centro pero que nunca aportó un acta de nacimiento y deberá acercarse al centro de sedulación más cercano a hacerse una captura de biométrico que es la que sustituye la foto que originalmente se incluía en un expediente de declaración tardía de nacimiento si su madre ha fallecido entonces deberá aportar el acta de defunción si están casados los padres deberá aportar el acta de matrimonio y a la hora del registro pero aun cuando el padre no estuviera disponible para ir a la oficialía a firmar el libro con el acta de matrimonio este niño se inscribe con la transferencia de la afiliación paterna con estos documentos usted se acerca a la oficialía que le corresponde recordemos que el registro de nacimiento se hace ante la oficialía del estado civil de la jurisdicción donde ha nacido el futuro inscrito presenta todos estos documentos a la oficialía del estado civil lo depositará en algunas oficialías le hacen una pequeña entrevista o sea que debe ir acompañada preferiblemente del padre o de la madre y deposita su expediente si la persona tiene más de 16 años esa declaración el oficial no se la va a recibir de inmediato sino que va a recoger los documentos que usted ha depositado y lo va a enviar a la unidad central de declaraciones tardía de nacimiento en el caso de que la persona a declarar tenga menos de 16 años entonces el oficial del estado civil podrá darle respuesta inmediata a su solicitud si considera que los documentos que usted ha presentado reúnen todas las condiciones necesarias para generar un registro de nacimiento recuerde que estos documentos no pueden tener tachadura ni borradura ni alteraciones y que deben estar selladas por todas las instituciones emisoras de lo mismo vamos a decir expedidoras si usted fue al hospital ese documento del hospital tiene que tener un sello si usted fue a la escuela ese documento de la escuela tiene que tener un sello para aquellas personas que no han nacido en hospitales aún sigue vigente la posibilidad de que el alcalde pedáneo y la partera le puedan otorgar la certificación que da cuenta del nacimiento y ese documento deberá ser legalizado a través del ayuntamiento correspondiente a la jurisdicción para certificar que ciertamente ese alcalde tiene la facultad legal para emitir este tipo de documento y con eso usted automáticamente tiene la posibilidad de detener su acta de nacimiento y ese proceso puede tardar que tiempo depende de la circunstancia del expediente porque hay momentos en que simple y sencillamente se presenta ante el oficial del estado civil y posiblemente el mismo día si los documentos han sido bien preparados quizá el mismo día el ciudadano pueda salir con su acta de nacimiento o por lo menos con su inscripción tomando en cuenta que los menores de 16 años son responsabilidad absoluta del oficial del estado civil darle respuesta de registro recordemos además que todavía que todavía en este momento el registro tardío de nacimiento tiene una patita en el orden judicial porque ningún oficial del estado civil podrá emitir el acta de nacimiento que ha inscrito sin que haya surtido el efecto de un proceso de ratificación y repito ratificación ante el tribunal correspondiente que es la sentencia que termina validando definitivamente el acta de nacimiento entonces el tiempo promedio depende mucho incluso hasta del lugar porque no vas a comparar tú un tribunal que esté ubicado por poner no quiero que se sienta que es que estoy minimizando a ningún lugar pero no es lo mismo tú solicitar una sentencia de un tribunal en el gran santo domingo que solicitar una sentencia en un tribunal de San Cristóbal de San Pedro de Macorís por ejemplo porque la cantidad de demanda que tiene una instancia y la otra son totalmente diferentes y posiblemente lo que sí me fijé Brígida porque estaba en un proceso hace poco que el tribunal de salas para asuntos de familia que es que lleva estos casos amplió las salas hay seis salas ahora antes era solo una y eso hace que los procesos sean más expeditos más rápidos claro que sí y de hecho por lo menos en la parte que respecta aquí al gran santo domingo exacto bueno eso es el distrito no sé cómo funciona en santo domingo pero si en provincias posiblemente tú mande un expediente hoy habrá provincias que tú lo manda hoy y quizá el mismo día el juez te pueda otorgar una sentencia o en dos o tres días entonces depende mucho el tiempo también del lugar donde se genera esa solicitud de declaración tardía de nacimiento pero no me quiero ir sin decir respecto al tema de las correcciones hay un tribunal de asuntos de familia de santo domingo este también lo tiene la provincia por lo menos en ese municipio y aún seguimos identificando barreras para tratar de romperla y convertirlas en soluciones para los ciudadanos de hecho este pleno de la junta central electoral está haciendo todo cuanto debe hacer para lograr que los ciudadanos accedan al registro civil y reciban los beneficios del registro civil que es una obligación del estado servirle ¿cuántas oficialías ya están habilitadas para para exactamente el número no te lo sé decir pero sé que cada día se incrementan nuevas se rompen barreras está la propuesta de modificación de la ley que esperamos que cuanto antes nuestro congresista se aboquen a conocerla y acogerla esto sin duda va a crear soluciones muy rápidas y sobre temas muy puntuales a los ciudadanos y el pleno de la junta sigue cada día identificando las trabas que debemos romper desde la junta central electoral o de otro estamento o instancia de poder para que los ciudadanos tengan más facilidades de acceder a los servicios de registro civil y de resolver temas que por demás son inherentes a los derechos humanos y a sus derechos fundamentales y repito no me quiero ir sin decir que en esa búsqueda de soluciones en el año 2019 la junta modifica su propia resolución 2 del 2009 sobre corrección de actas del estado civil por la día administrativa y amplía las casuísticas de cosas que se pueden resolver a través de una corrección administrativa y esto no lo debo dejar de decir la resolución 5 del 2018 da lugar a que ya podamos corregir en algunos momentos y haciendo algunas comprobaciones el sexo del inscrito los nombres de los padres del inscrito que antes no podíamos hacerlo en algunos casos los apellidos del inscrito que por ejemplo te han puesto tú eres Albanelli familia lara pero te pusieron Albanelli lara familia te inscribió el oficial del estado civil los apellidos inverso pero cuando vemos la documentación de tus padres identificamos que el familia es de tu padre y que el lara es de tu madre y definitivamente el orden de los apellidos aquí está establecido que el del padre es primero antes eso no lo podíamos corregir eso ya no lo modificó una sentencia todavía no eso no lo podíamos corregir y ya en parte en mi caso va a llevarle a la mamá primero muy bien y ya es parte de lo que los ciudadanos pueden acceder a una corrección por la vía administrativa la fecha de nacimiento en principio no la corregíamos pero si encontramos y verificamos los documentos y dice que Albanelli familia nació el día yo tengo este problema pero nació el día vivo con él nació el día 3, 4 y sin embargo lo que pasa era que era el 23 y el oficial solo incluyó el 3 y se evidencian los documentos que incluso le generaron documentos desde la oficialía del estado civil con el 23 porque en algún momento se le dio y se le validó esa información entonces ya también ese tema se puede corregir por la vía administrativa que anteriormente ya no lo podíamos corregir o sea que esa resolución 5 también pensada para la gente pensada para la gente ha sido de beneficio y ampliada para tener una cobertura mayor sobre aquellas cosas que los ciudadanos pueden corregir por la vía administrativa y por eso es que no se puede ir solo por la vida porque en equipo se trabaja mejor te puedo decir que ya 27 oficialías del estado civil 27 oficialías del estado civil están bajo el sistema ETRA que es la eliminación de trámite de legalización de actas de nacimiento entonces cada día la junta piensa en los ciudadanos ya usted no tiene que ir a esta fila largota de poner una legalización a su acta eso se bueno faltan muchas todavía y eso ha sido un logo político pero ven acá pero me voy a atrever a usarlo todavía quedan muchas cosas y muchos pasos de avance por ver en la junta central electoral el pleno de la junta central electoral está comprometido comprometido con las mejoras y el compromiso de resolver los grandes temas sociales que tiene la población dominicana que arrastra por año la población dominicana con los temas de documentos de identidad de registro del estado civil de la inclusión de hecho estamos trabajando recientemente estuvimos dándole un taller de capacitación para que la gente que trabaja con el tema del CONADIS a la hora de trabajar con los con los las personas con discapacidad pudieran empoderarse de los conocimientos para apoyarle para que puedan ingresar al registro civil a través de una declaración tardía de nacimiento tomando en cuenta que una de las de las aberraciones de nosotros los dominicanos es que teníamos una persona con una discapacidad en casa y esa persona no existía éramos cinco hermanos pero solo registraban a cuatro porque eso no necesita documento para qué o sea y esa situación es una situación que desde la junta central electoral y este pleno la magistrada Patricia está empeñada a través de su política de género y igualdad que quien dirige esa esa comisión de la junta a ser inclusiva una actividad inclusiva donde se pudieran involucrar todos estos sectores que por año han estado marginados y un poco apartado por su condición del registro civil dominicano bueno ahí escucharon Brígida Sabino la encargada de la dirección de declaraciones tardías de la junta central electoral en la próxima vamos a hablar de la movilidad de este servicio llámenos preparen sus expedientes sus preguntas que Brígida está para ayudarnos más segur sunglasses da a ser a